...de diputados para la sociedad. Cuando viene a crisis, los diputados o los congresos que funcionan bien, legislan poco, representan mucho y controlan todo. Entonces, la verdad que en menos de 15 días pudimos, con todos los recursos del Estado, con RENAPER, todo lo que es lo público en la Argentina, hacer convenios y un aprendizaje veloz para que las instituciones funcionen. Así que, la verdad que excelente este dispositivo, lo estamos usando. La estamos conectando en este momento, chicos, estamos en vivo. Esto es lo que sucede cuando, bueno, trabajamos en vivo. Minuto a minuto, le agradecemos la paciencia. No, es así, es espontáneo, nada para ocultar lo que ocurre en el Congreso y la verdad, celebramos este espacio para poder seguir representando a los protagonistas de la Argentina, que son los ciudadanos. También decirles y comentarles a toda la ciudadanía que hoy vamos a tratar un tema que es el tema de la educación digital, que fue una decisión que tuvimos que implementar por la pandemia y fue un debate muy interesante en la Comisión de Salud. Nosotros somos, en mi caso, un grupo de diputados y diputados que trabajamos muchísimo por infancia y adolescencia, con la bicameral y la creación de la Defensoría. Y entonces, para mí el mensaje importante era hoy un poquito ordenar prioridades, porque hay mucha gente que cree que la educación digital reemplaza la presencial. La ley que tenemos, la Ley Nacional de Educación, con la reforma del 2006, es una excelente ley. No es que no se pudo prever, es que se decidió y se decide, porque hay un enfoque pedagógico, de que la educación en primaria y el nivel inicial debe ser presencial. Porque uno no va solamente a la escuela a aprender currícula, uno va a la escuela a construir cultura, a interactuar. Miren, el bullying está justamente relacionado con la falta de contacto físico entre los niños. Entonces, lo presencial no se puede reemplazar. Y celebro el debate de ayer, donde quedó que lo digital, en el marco del sistema educativo argentino, tiene que ser una herramienta, es una excepción, pero que no reemplace el enfoque pedagógico de la presencialidad. Me encanta que se refiera a esto. Karin Cohen la saluda. ¿Me escucha bien? ¿Qué tal, Karin? ¿Cómo estás? Bien, bien. Un placer. Un gusto que estés en el Congreso también, en Diputados TV. Bienvenida. Muchas gracias. A mi juego me llaman cuando se trata de educación, que ahí voy a mi pasión. Se está hablando y mucho de que la herramienta es tecnológica, maravillosa, pero nadie habla de la cuestión afectiva, de lo que están viviendo los chicos hoy, en situación de pandemia. Y la cuestión afectiva que hay entre un maestro y un niño, que la cuestión pedagógica es fundamental por eso. Por eso se habla y mucho de lo bien que lo están pasando, pero no, no todos lo están pasando realmente bien con la tecnología, ¿no? ¿Usted se cree que se va a hablar de este tema y de cómo mejorar la ley, más allá del uso concreto y de la modificación del artículo en esta sesión? ¿Se cree que se va a ampliar? Mira, la verdad, Karin, es una excelente pregunta. Ayer se dio un debate muy interesante, porque como cuando siempre decimos que la pandemia nos permite mirarnos a nosotros mismos, y ahora ya vemos protagonistas, no solamente datos, y lo mismo pasa en educación. Entonces, el debate inicia, pero lo que vos decís es clave. No hay que hacer de la tecnología un fin en sí mismo. Y la ley de educación nacional está muy bien, porque la pensaba como una herramienta de excepción. Porque la educación pública no es un delivery, no es, me adapto a eso. No es una aplicación. Porque además tenemos que ver el sistema educativo en Argentina. Mirá, Karin, la verdad que nosotros tenemos, el 35% de la población en Argentina son niños y adolescentes. Son 14 millones de niños. La mitad es pobre. Ayer Unicef dijo, cuando termine la pandemia, el 58% va a ser pobre. Es decir, es la mayoría. Y solo el 44% de ese universo de niños de escuela pública tiene acceso a las herramientas digitales. ¿Por qué tampoco? Porque fue un olvido. No, fue una política, pero no era la política principal la digitalización. Porque la computadora e internet es una herramienta. Debemos volver con cuidado a la presencialidad. Porque como vos decís, uno en la escuela, en el patio de la escuela, aprende a mirar, aprende a tocarse, aprende a conectarse con personas. Entonces eso no se puede reemplazar. Y a veces hay posiciones un poquito radicalizadas. Yo escuchaba, un poco pasa como con las vacunas, ¿no? Con mis hijos, ¿no? Bueno, miren, la digitalización no reemplaza lo presencial, la ley es excelente. Entonces no tenemos que fagocitar y hacer de la acepción la normalidad. Así que fue un debate muy interesante, pero lo que vos decís es muy importante. La presencialidad no reemplaza ningún instrumento o una herramienta que es una herramienta para aprender, pero no es un enfoque pedagógico. Gracias, Carla. La presencia en los niños es clave. Es clave, ya lo creo. Al contrario, vamos a seguir hablando mucho de este tema que nos interesa plenamente. Muy amable. Buena sesión, ¿eh? Buena sesión.